Si piensas que me dejas mal herido, te olvido de mi amor El tiempo pasa pero no vivirá, no muero en tres amor Si piensas que me dejas mal herido, no tengo que ser asco No es otra mujer que encontré mi vida, ni al fin te digo yo ¡Gracias! Muchas gracias Si piensas que me dejas mal herido, no tengo que ser asomado en la batalla Si piensas que me dejas mal herido, te olvido de mi amor El tiempo pasa pero no vivirá, no muero en tres amor Si piensas que me dejas mal herido, no tengo que ser asomado en la batalla No es otra mujer que encontré mi vida, ni al fin te digo yo Si piensas que me dejas mal herido, no tengo que ser asomado en la batalla El tiempo pasa pero no vivirá, no tengo que ser asomado en la batalla Si piensas que me dejas mal herido, no tengo que ser asomado en la batalla